Estamos igual que como estábamos en el primero de septiembre cuando se implementó el CEPO, con la única diferencia que ahora ya no se pueden comprar 10.000 dólares. Aquel que va a comprar una vivienda, por lo general ya tiene los dólares, ya los vino comprando, los vino atesorando para comprar, está hoy paralizado a no ser, como yo digo, estamos haciendo solamente ventas de registro civil, ¿no? El que se va a casar el mes que viene, que tiene que comprar sí o sí, el que se separó y tiene que comprar, el que va a tener un hijo más. Entonces, ya la gente tiene los dólares. Lo único, el Banco Central ha seguido sosteniendo y haciendo esta operatoria que era, que lo acordamos el 4 de septiembre con el Guido Salderis y con la gente de Hacienda, que aquellos créditos que ya estaban otorgados y listos para escriturar con crédito SUBA o el crédito que sea de cualquier banco, a esos sí le venden dólares, hasta 100.000 dólares para comprar la vivienda en el momento de la escritura. Había en los primeros días de septiembre 1.080 o 1.090 carpetas listas para escriturar, solamente en Capital Federal en septiembre fueron 380 las que se escrituraron. En Provincia de Buenos Aires algo de 400, así que prácticamente creo que ya debe estar casi cubierto ese cupo de esas 1.000 carpetas que estaban autorizadas. Incluso lo que se modificó hace dos semanas, ustedes saben que con los créditos PROCREAR había un subsidio a las personas, un subsidio no retornable, sobre ese monto no le vendían los dólares. Hablamos con el gerente general del central, con Nicolás Gadano, hablamos con Iván Kerr de la Secretaría de Vivienda, y se autorizó para que a esa gente también se le vendieran los dólares, así que esas operaciones se están haciendo correctamente. A ver, pero estamos siempre hablando de las operaciones de menor monto, pero hay una franja de la población que por ahí no necesita el crédito PROCREAR y busca otro tipo de inmuebles y debe un poquito más de dinero. Supongamos que esa persona necesita comprar hoy, para completar su pago, necesita comprar 130.000 dólares. No lo puede hacer. Pero es muy difícil que alguien tenga en pesos. Nosotros, el informe que hemos elaborado en nuestro colegio de corredores inmobiliarios es que hay un 1% de la gente que se volcó a plazos fijos, aquel que quería comprar una vivienda. Lo demás lo tiene en dólares, y si no, no lo puede comprar en el circuito oficial. ¿Cómo está ahora el mercado inmobiliario? ¿Sigue paralizado? Más que eso. En el mes de septiembre cayó 19%. O sea, 19% comparado con septiembre del año pasado, caída, sobrecaída. Yo creo que octubre va a dar un índice mucho menor todavía, porque hace dos semanas que está totalmente paralizado. Y ahora el interregno este, hasta el 10 de diciembre, va a ser un suplicio, porque todavía no sabemos quién va a ser el Ministro de Economía, cuáles van a ser los planes. Alberto Fernández no se ha pronunciado todavía en materia económica. Así que estamos esperando. Hay muy pocas operaciones, muy pocas consultas. Es muy poco lo que se está haciendo en estos momentos de mercado. Ahora, Pepe, dos preguntas. Una, sí, están aumentando los alquileres debido a la imposibilidad de compra, ¿no? Ya durante todo este año, sobre todo después del 11 de agosto. Punto uno. Y punto dos, si ustedes tienen alguna propuesta como para que se destrabe la situación con este cepo cambiario que parece que llegó para quedarse. Mire, primero, los montos de los alquileres no han subido más de lo que venían subiendo y están por debajo de la inflación, porque vamos a cerrar este año casi con un 60% y los alquileres se han estado actualizando en un 30, un 32%, porque los propietarios saben que si no los inquilinos no lo pueden pagar, porque no solamente está el alquiler, el aumento terrible que han tenido las expensas en todo el país es brutal. En la ciudad de Buenos Aires solamente, informe que dio la Cámara Argentina a la propiedad horizontal, hay un 40% de las unidades de la ciudad que están morosos en el pago de las expensas. Es una cifra terrible, teniendo en cuenta que siempre era un 2%, un 3% el índice de morosidad. Entonces, eso por un lado en materia de alquileres. Por otro lado, yo no creo que el central pueda destrabar el cepo, porque al central le quedan, según los informes de economía, 11.000 millones de dólares nada más. Y no creo que puedan deshabilitar el cepo para compra de viviendas. De cualquier manera, estamos pidiendo una entrevista con los directivos del central para la semana que viene, a ver qué podemos hacer, pero no creo que podamos hacer mucho. Gracias, Armando Pepe. Hasta luego.